En la secundaria y bachillerato del Colegio Cultural, mis hijos desarrollan sus habilidades basados en un excelente nivel académico, disciplina y valores, donde los resultados en la prueba enlace son garantía y tranquilidad para mi colegio cultural. Educación real para situaciones reales, secundaria y bachillerato, plantel centro, el Carmen y Santiago, teléfono 232-2050.